¿De qué tienes ganas hoy? Con la nueva Carnation deslactosada, tengo ganas de probar algo que antes no podía. Porque ahora podré saborear cada bocado, como un delicioso pollo a la crema. Y al saborear cada bocado, eres feliz. Y cuando eres feliz, recuerdas la batida de tu viejo. Y qué bueno es poder disfrutarla juntos, porque cuando están juntos, dan ganas de un gustito más. Nueva Carnation deslactosada. Mismo sabor, misma cremosidad, pero deslactosada. Para que disfrutes todo lo que antes no podías, una y otra vez. Con Carnation, hagamos que no se acabe nunca. No es lo mismo sin Carnation. Nestlé, a gusto con la vida.